¡Hey! ¿Qué tal perros? ¿Cómo están? Estoy aquí con Sonic Dorado de la película y vamos a buscar a todos mis enemigos.exe Enemigos como Sonic.exe, Homero.exe, Mario, Shrek Buchon, tu tío, mi suegra y otros personajes secretos que les van a dar mucha risa Hoy traigo un arma que nunca han visto en el juego, es esta espada como azul, véanla Y es bastante buena, ¿eh? Tranquilo amigo, oye ¿por qué no funciona? Oh sí, sí funcionó, es súper buena esta espada Y vamos a buscar al primer enemigo que al parecer está por aquí Se supone que lo vamos a encontrar rápidamente Lo observo, ahí está, ¿eh? Ahí está, lo encontré, si se fijan es Sonic.exe, tiene los ojos rojos y también tiene una espada Y es el pequeño Sonic en su modo más nefasto, en su modo exe Haz lo tuyo, haz lo tuyo, sé que traes malas intenciones, bro, haz lo tuyo Desapareció, aquí estaba y traigo como un golpe de explosividad No sé cómo quitarlo, pero bueno, lo voy a estar usando en este video Al fin lo vemos frente a frente, aquí está Sonic.exe, trae los típicos tenis de Sonic Y trae los ojos rojos, está bien, pero atínale, güey Me patea Pero ¿por qué no la atinas? Parece menso Ahí está, lo sacamos volando, creo que con ese lo acabamos Sigue con vida, maldito Lo encuentras como que ahí en la bahía, ¿no? Estaba como que pescando Y si se fijan, esta espada es súper rara, ¿no? O sea, como que se desliza muy bien, rebana bien Y la verdad me gustó muchísimo esta espada Como que rebana muy bien Oye, se metió aquí un peloncito, tranquilo, pelonchas Se metió aquí un peloncito Tranquilo, mi hermano ¿Por qué? ¿Por qué te metes en lo que nadie te invitó? Este es un loquito, ¿no? Que estaba por las calles Y se intentó meter al video Pero yo no lo invité Lo voy a eliminar Vamos a eliminarlo Ahí está, ya lo quité Ahora sí, Sonic Es el duelo, es el duelo final Es el duelo tipo, tipo película Es la pelea del siglo Sonic contra Sonic.exe Se puso bien exe Se puso super exe este bro Vamos a saltar acá Marometa Ah, no, no pude dar marometa No funcionó ¿Por qué no lo puedo electrocutar? Ahí está, ahí está, ahí está Lo electrocutamos a Sonic.exe Y ahí ya lo tenemos Con las manos en la masa Ríndete, bro No se rinde No se quiere rendir Haga lo que hagas No se quiere rendir Lo electrocuto una vez más Y no entiendo O sea, como que es inmortal Ah, ya funciona, funciona Funcionó, ¿eh? Wow, el fin de Sonic.exe Primer enfrentamiento Contra Sonic.exe Vámonos de aquí Al siguiente enemigo Que me voy a enfrentar Es a mi suegra Que se encuentra en la cafetería Al parecer se encuentra En esta cafetería Y tal vez alguien dice Oye, ¿a poco ese es un enemigo Del canal? Sí Vamos a buscarla Miren, aquí está Se encuentra aquí en la cafetería Tomando un rico café Y está en su versión definitiva Ok, hay que dispararle Está escapando Mi suegra escapa Mi suegra escapa Es rapidísima, ¿eh? Tomo mucho café Se nos escapa No le puedo dar, ¿eh? ¿Qué onda? Ah, me quedé sin balas Tienes que esperar a que recargue Es súper rápida Mejor voy a agarrar este coche de Sonic Con este coche La voy a poder alcanzar A la suegra ¿Dónde quedó? Espérame, creo que dio vuelta Aquí a la derecha Sí, ahí va, ahí va ¿Qué les dije? Ahí va Uy Este fue un buen ñongazo Ahora voy a llegar aquí Al estudio de grabación Donde supuestamente está Homero.exe Es el siguiente enemigo Vamos a buscar Homero Me voy a frenar Y se supone que está Por esta zona Hola, buenas tardes Uy Se le regresó el roquetazo O eso fue fácil Homero está bien, güey Homero está bien, güey Me destruyó el coche Pero él mismo acabó aquí Le di una patada Para que se parara Y ahí está Lo pueden ver Con sus ojos de serpiente De víbora Es Homero Es Homero el enfermillo El comedonas Voy a usar esto Para acabar con Homero Listo Ese fue el fin De Homero.exe Vamos bastante bien Miren a quién acabo de encontrar Aquí puedes ver a Mickey Y a su novia Besándose Pero no son cualquier Mickey Son como los más feos Y si dan asco O sea, yo veo esto Y ya me da asco ¿Qué onda? Chequen esto O sea, nunca había visto Estos personajes Dan miedo Hay que eliminarlos del juego Ay, llegó Mario Llegó Mario ¿Qué onda? Ya son tres 13.exe No sé qué estoy diciendo La gente está obsesionada Con ese término Que yo me inventé O sea, no sé Pero bueno La gente se obsesiona Con las cosas que yo invento Normal Vamos a correr Ay, apareció ahora el de Minecraft Ya son cuatro enemigos O sea, ahora sí están todos juntos Que eso es algo Que también me habían pedido Que los pusiera todos juntos Para verlos mejor Para que se viera más padre el video Vean cuántos son O sea, ahí van tres Ahí está Mario abajo Ok, voy a saltar Voy a hacer una finta Tengo que ver cómo eliminarlos A ver, voy a taclear a Mario No pude, no pude ¿Qué quieres, güey? ¿Dónde está Luigi? ¿Dónde está Luigi? ¿Dónde está Longuito? ¿Dónde lo dejaste? Está bien, ¿no? Ya me voy, me voy Ah, ya sé Me voy a subir al camión Tal vez en ese camión Puedo escaparme Ahí vienen todos Y se unió el de Minecraft O sea, apareció ahí Voy al camión No, no, no Déjame pasar, señor Voy a sacar a este señor Y ahí vienen todos atrás Voy, atropellaron a Mario ¿Saben qué? Cambié de parecer Mejor me voy a bajar Yo no corro de nadie Yo no corro de nadie Mejor los voy a agarrar De uno en uno Aquí está Mini Así se llama Ñongazo Al piso Patada de las nalgas Otra patada de las nalgas Ahí está Mario Ole Mario Ya tengo mi espada No me deje No me deje usarla ¿Por qué? No la puedo usar Ahí está Uy, a los dos de un movimiento ¿A otro? Wow De un movimiento Terminé con ellos tres Solo quedé ese de Minecraft Muy fácilmente Me voy para acá Me voy a deslizar ¿Dónde quedó, eh? Miren, ahí está El duelo contra el del Minecraft Este es otro de los enemigos Rebanado Como que rebana, ¿no? Listo Creo que con ese le gané Sí Eran demasiados El siguiente enemigo Es el tío de un suscriptor Que me dijo Oye, encuentra a mi tío Y lo vi en los comentarios Así que voy a buscar Al tío de un suscriptor Miren, ahí está Miren, justamente ahí está Ese es el tío de un suscriptor Y me pidió de favor No que lo encontrara en un video Ahí está Alguien puso Encuentra a mi tío Bueno, ese es Creo que tu tío, bro No se le puede hacer daño al tío Con la espada Tranquilo, eh, bro Tranquilo Con razón me pidió Que lo eliminara Dale con la escopeta Ah, la escopeta Se hizo que reaccionara El tío se escapa Ahí está, le di Mendigo tío, eh Esta parte fue dedicada A un suscriptor El siguiente enemigo Está en esta parte Y es Messi Pero no es cualquier Messi Es Messi viejo Así le llamo yo Es el Messi del Barcelona ¿Por qué? Porque es el único que había Es el Messi viejo Y ayer metió gol En el partido del mundial Y lo están ayudando Sus amigos, eh Tranquilo, Messi Ya deja de meternos Gol, güey En los mundiales Por cierto Saludos a mis suscriptores De Argentina Y de México No se lo tomen en serio Igual le voy a pegar ¿No? O sea, ayer metió gol Tranquilo, oye Voy a jugar fútbol con Messi Dejen consigo algo Para jugar fútbol Me está pateando ¿No? Como un balón Y eso es lo que pasa Dicen cuando te haces futbolista Que tú ya no ves a las personas Como seres humanos ¿No? Los ves como balones de fútbol Y tiene sentido El otro día pensé en eso Y dije Oye, sí tiene sentido Por ejemplo Messi ya piensa directamente Que soy un balón de fútbol Y por eso nos patea De hecho La forma de ligar de Messi Es patear a la gente Y él piensa que todos son balones de fútbol Vean, intentó patear a esta señora Y se entiende, ¿no? O sea, eres futbolista Tu trabajo es patear bolas Entonces todo el tiempo Estás pateando a la gente Lo entiendo No lo juzgo Es normal Y ahora sí No importa Me voy a vengar del gol de Messi Para vengarme del gol de Messi Voy a agarrar esto ¿Quieres jugar fútbol? ¿Quieres jugar fútbol? Ok Me esquivó Messi es un genio, ¿eh? Me gambeteó También pensó que ese coche Era un balón de fútbol Para ganarle a Messi Voy a usar esta pistola Que dispara balones de fútbol Y de esta manera Le vamos a ganar Ahí está corriendo Tranquilamente Se nos escapa Messi Hay que darle un balonazo Ya que es lo que a él le gusta, ¿no? Le gustan los balones Uy, ahí le pegué Me esquivó ¿Qué onda, güey? Es buenísimo Le voy a echar más Sigue con vida, ¿eh? Súper rápido Si se dan cuenta Esa es la ventaja de Messi Que corre rapidísimo No lo alcanzas No lo alcanzan Ni aunque sea sónico O sea, es súper rápido este hermano Y se respeta Se entiende Es futbolista Lo estoy persiguiendo Es la persecución del siglo Lo voy a interceptar aquí A ver, ayúdame, por favor, amigo Lo intercepté No lo puedo creer ¿Dónde está mi pistola? Le desapareció ¿Por qué? Ahí está Le tienes que dar muchos balonazos Ese es el chiste Creo que le gané Sí, le gané con ese balonazo ¿Y quién lo iba a decir, no? Una pistola que dispara balones Ya lo he visto todo Lo siento, Messi No fue personal Son solo negocios Del GTA V mods Los siguientes enemigos Son Fiona y Shrek Buchon Que se encuentran En este lugar de donuts Aquí venden hamburguesas ¿A qué estoy diciendo? Dije donuts Ok, olvídenlo, güey Estoy bien, güey Al siguiente que voy a encontrar Es a Shrek Buchon Que se supone que está En este lugar que venden pollo Bishop Chicken Y supuestamente encontraremos Al famoso Shrek Buchon Si no sabes quién es Shrek Buchon Ahorita lo vas a ver Y le gusta mucho comer pollo ¿No? ¿Se entiende? Creo que por aquí huele a Shrek Buchon Miren, aquí está Creo que esta es Fiona Y Shrek Buchon es este No, este no Este solo es un señor Perdón ¿Dónde estará Shrek? Tal vez está aquí Ah, ahí está Ahí está, ahí está Lo encontré Después de mucho tiempo Es este Y este es el pequeño Shrek Buchon Está corriendo Luego, luego Que dije que ahí estaba Empezó a correr Qué raro, eh Fue descubierto infragante Y tenía malas ideas Regresa Shrek Buchon Uy Y nos deja dinero Muchas gracias Acabo de encontrar Uno de los enemigos .exe más raros Y novedosos Que nunca había visto Es como Garfield Del gato Pero en una versión horrible Chéquenselo, eh Está terrible Justamente lo encuentro A las 11 de la noche Y ahí lo pueden ver Un poco mejor Sí, o sea Es como el gato Garfield Si se dice así Creo que sí Es como ese gato Pero horrible ¿Qué es esto, güey? No tiene un ojo Ok, me voy a acercar Este video es enfrentándome No puedo correr Me enfrento a este mono Y no reacciona, eh O sea, no hace nada Y se me traba el juego Ahí le pegué A ver, a ver si ahí reacciona, eh Ahora sí reaccionó Este personaje está rarísimo, eh Hasta me da asco verlo en mi pantalla Sí da asco Yo sé que tales Alguien dice Oye, este No voy a dormir Ya sé, ni yo Pero es que véanlo Es Garfield.exe Lo puedes patear Lo puedes golpear, ¿no? Lo voy a alejar Me está intentando pegar Tengo una solución para esto El balón de fútbol La pistola con balones de fútbol Creo que eso sirvió Sí funcionó Qué asco Está bien Esto fue extremadamente épico Vámonos de aquí Esto fue bastante épico Esta pistola de balones Es lo mejor que he descubierto El siguiente enemigo Está en este lugar Si se fijan Está súper horrible El clima Y es Patricio estrella Pero es un Patricio más temible Más abominable Y más aberrante O sea, es un vil ser realmente Y aquí está Chéquenselo Sí está vil, eh Está súper vil Ah, y se va corriendo Y ni siquiera me atacó Simplemente es como una mutación Que salió de lo más profundo del océano Se está moviendo Está corriendo ¿A dónde vas, bro? Tranquilo Aquí hay que interceptarlo Y sale de noviembre, ¿no? Del mar Ahí, ahí va otro Son dos Está bien Tengo la pistola de balones Ahí está Estoy dando Ahí va un Patricio Todavía hay otro corriendo, eh Como que salieron varios Vamos a dispararle Wow Es increíble, eh Incluso se traba bastante el juego Cuando aparece Se me está trabando muchísimo Pero lo pueden ver ahí Y el clima está rojo, güey Está bien Definitivamente este es uno de los mejores videos Que he grabado Espero que te haya gustado Deja tu me gusta Para más pelas contra enemigos Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Ah, y dame tus ideas en los comentarios Ahora sí, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!